Hola, me llamo Miquela y soy de Filadelfia, Pensilvania. Filadelfia es una ciudad pequeña con muchas personas. Yo he vivido en Filadelfia toda mi vida, así que yo conozco y entiendo los estereotipos de Filadelfia. Yo voy a hablar sobre cinco estereotipos de Filadelfia en este video. Número uno, la gente de Filadelfia estamos cariñosos porque el apado de Filadelfia es la ciudad de amor fraternal. Este es verdad, depende de la persona y la idea. Algunas personas son muy simpáticos y otras personas son muy brutos, depende. Un ejemplo de este es yo. A veces, yo caminando cerca de la ciudad, yo sonrío a personas y otras veces ignoro personas. Número dos, la gente de Filadelfia les encantan los equipos deportivos de Filadelfia. Este es verdad para la mayoría de la gente de Filadelfia, pero no a mí. Cuando los equipos deportivos ganan, juegas grandes, por ejemplo, the Super Bowl, nosotros tenemos fiestas en las calles. Número tres, la gente de Filadelfia les encantan cheesesteaks. Los cheesesteaks son sándwiches con carne y queso. Es comida muy popular en Filadelfia. Y se han hecho populares en todo Estados Unidos también. En Filadelfia hay muchas tiendas de sándwich. Y por, en toda la ciudad, hay dos tiendas famosas. Se llaman Pats y Ginos. Número cuatro, la gente de Filadelfia no dicen ciertas palabras. Nosotros no dicen la palabra agua porque el acento que tenemos decimos water con dos U's y una D, no water con una T. Número cinco, la gente de Filadelfia hablan muy rápido. Este es verdad, depende de la persona. Algunas personas hablan rápido, como yo. Y otras personas, como mi mamá, hablan a un ritmo normal. Yo creo que hablan muy rápido porque siempre tenemos prisa. Estos son los estereotipos de Filadelfia. Adiós.